Yo difiero bastante de lo dicho por el gerente de Nelar, sin personalizar la responsabilidad, porque el gerente del gobierno apenas lleva seis meses. Estamos hablando de 34 mil millones de pesos de cartera. Él lo dijo de buena manera, pero ya estos seis meses en la gerencia del actual administrador van más de 3 mil millones de pesos de cartera. Al ritmo que vamos, va a terminar el cuatrenio con cerca de 25 mil millones de pesos en cartera. Eso sí ya una responsabilidad personalizada de la persona que está liderando la empresa. Eso para decir que aquí, con bastante autocrítica, todos debemos mirar hacia un mismo norte. Y la tarifa comercial para el departamento de Arauca está en 1.165 pesos. Póngale usted las arandelas que le quiera colocar. Y en gran parte de esa tarifa, que es regulada por la CRED, la CRED tiene un margen, no es que le diga a ustedes que es 1.165 pesos. Tiene que ver mucho con la situación actual de la empresa. Si es una empresa que produce pérdidas, si es una empresa que no compra energía, si es una empresa que aplica la opción tarifaria, si es una empresa que tiene poco recauro, pues indudablemente la tarifa para los comerciantes va a ser mucho mayor como también para los residentes en el departamento de Arauca. Así que el esfuerzo que debe hacer el gerente de NELAR es enorme, es enorme. Porque no puede ser un paliativo para los araucanos decir que la empresa nuestra no es de las que más pagan. Porque yo lo podría interpretar de otra manera. La costa atlántica, la costa caribe, son los sectores del país que más alto tienen el costo de la tarifa. Cali, Medellín, inclusive el Meta, de los que menos valoren su tarifa tienen en el país. Pero nosotros estamos más cercanos a los que más pagan. No puede ser para nosotros un bálsamo decir que estamos entre la mitad. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas soluciones que se tienen planteadas históricamente para que la tarifa de energía esté a un valor mucho más racional con la productividad y con el bienestar de los araucanos. Porque aquí se ha hablado de la generación de energía. Él tiene razón cuando dice que es simplemente comercializador. Claro que sí, eso lo sabemos todos los araucanos. Pero aquí hay cómo generar energía. Porque la gran capacidad lumínica y solar que hay de Arauca a Crabón Norte señala que se puede generar energía con los parques de solares. Porque aquí también hay un estudio que señala que con la PCH se puede generar energía en el municipio de Tame. Porque aquí hay industria petrolera que a diario quema el gas de los araucanos. Y tanto Pares como allí en Cañolimón, Sierra Col podrían constituirse en un aliado de Enelar para que esa generación de energía minimice los costos. Luego, no tiene sentido que nosotros nos echaremos de responsabilidad. Nosotros tenemos que ser autocríticos. No podemos hacernos como si nada estuviera pasando. La empresa tiene un desafío enorme para ese proceso. Ahora, qué decir de las desconexiones que no son programadas. Llevamos 15 días que cada rato por alguna situación de fenómeno natural se va la luz en Tame, en Rondón, en Saravena. Y aquí ya hubo un ejemplo hace como un año, año y medio cuando Pares le dio energía a Crabón Norte, a Rondón y a Tame. Y hemos insistido en la posibilidad de que haya otra línea por Casanare. ¿Cuánta gente no ha ido a pérdidas de lo que vende? Aquí ya se dijo. Por las desconexiones no programadas de Enelar. Luego, un desafío de esa gerencia es interconectarnos por Casanare. Es dejar todo previsto para que la empresa migre también hacia la generación. Ella no lo puede hacer porque usted no puede ser comercializador y generador al mismo tiempo. Pero sí puede establecer todos los mecanismos para constituirnos dentro de esa alianza. Mire, hemos llegado a tal punto que el ideal le debe prestar plata a Enelar para que, teóricamente, compre energía. Habrá que revisar si han comprado energía o si han pagado proveedores. Pero, y hace poco, lo he dicho acá varias veces, se le aprobó unas vigencias futuras excepcionales por 10 años para la compra de energía. Luego, acciones del gobierno departamental. El gobernador ha realizado. Pero el gobernador no puede ser gobernador y gerente de Enelar al tiempo. Así que, mi querido gerente, en usted está la responsabilidad para que con los araucanos se mejore la productividad y se mejore el bienestar. Y los comerciantes tengan la garantía de alivianar sus bolsillos cuando les llega el recibo mensualmente. No hay un solo araucano, ni siquiera de los que estamos aquí presentes, lo digo con respeto, que apenas vea el recibo de la luz, no eche un carajazo. Luego, la responsabilidad general de este proceso no puede ser aislada y no puede ser simplemente vista como un actor paralelo. Es un actor determinante para el ejercicio del comercio y la productividad del departamento de Arauca. ¡Gracias!